¿Qué es la moción de censura? Hay una realidad incontrovertible y es que la moción de censura está ahora mismo en la calle, está entre la gente, pero no está claro que esté en el Parlamento. Y ese es un problema para la democracia. La moción de censura que se presenta tiene que ver mucho con todo esto. No tiene que ver solamente con la situación de corrupción endémica y estructural de este país, no tiene que ver precisamente también con el bloque de poder, tiene que ver también con la contaminación y con la desvergüenza de representantes públicos que a toda costa quieren hacerse o patrimonializar los recursos del Estado. La ciudadanía necesita clarificar. Hay demasiadas veces que hemos visto algo que parecía la gota que desbordaba el vaso y sin embargo no ha ocurrido nada. Yo creo que estamos viendo cómo el proyecto del PP es el proyecto offshore. Empezamos viendo las cuentas offshore del ministro Soria y hemos ido viendo cómo si vamos buscando y seguimos la pista de lo offshore, encontramos el proyecto político del Partido Popular. El trama tiene que ver con la corrupción, pero también tiene que ver con la impunidad. Y nunca ha sido tan patente como ahora que había un trasfondo de presión por parte del gobierno, por parte del Ejecutivo, para salir indemnes de los delitos de corrupción. El tramabus significa un recordatorio de que si el PP ve que con todo lo que ha pasado no hay una respuesta ciudadana, tiene patente de corso para hacer lo que quiera. Haber pasado por delante del Ministerio de Justicia y ver todo lo que ha ocurrido desde la llegada del señor catalán al Ministerio de Justicia y que simplemente nos planteen desde algunas otras fuerzas políticas que de lo que se trata simplemente es de reprobar, nosotros creemos que de lo que se trata es de echarles. Creo que era un momento también para decirle a Ciudadanos y al Partido Socialista que no pueden sostener a un gobierno corrupto sin que sus bases, sin que sus militantes y sus votantes estén de acuerdo.